Es una lección de vida. A medida que Keren Bursin se vuelve popular, prefiere encogerse como persona. ¿Qué es Keren Bursin? Con el apoyo de millones de seguidores en las redes sociales, Keren Bursin continúa atrayendo la atención en todo el mundo. Keren Bursin, quien primero se convirtió en pareja y luego en amante de Anderchel, se convirtió en una persona que logró impresionar a grandes audiencias en el extranjero. Podemos decir que el proceso de asociación y noviazgo con Anderchel contribuyó en gran medida al aumento de la popularidad de la actriz. La pareja se separó, pero los fanáticos continúan mostrando un gran interés en ambos. Mientras los fanáticos de Keren Bursin esperan ansiosos sus nuevos proyectos, el actor dijo que sus encuentros tanto en el extranjero como en Turquía continúan. Respondiendo preguntas después de un evento al que asistió, Keren Bursin adoptó una actitud aún más modesta en lugar de dejarse mimar por el interés mostrado por sus fanáticos en muchos países del mundo. Las siguientes palabras del actor son como una lección para muchos, lo único que me dio es que estoy creciendo, pero a medida que envejeces, te tienes que hacer más pequeño. Así que este tipo de cosas realmente me mantienen más cerca del suelo. Después de las declaraciones de que está en camino de convertirse en una estrella mundial, un reportero preguntó, ¿piensas participar en Hollywood? El famoso actor respondió a su pregunta de la siguiente manera, ¿Hollywood está pensando en mí? Preguntémosle. Todos estamos pensando en Hollywood aquí. Keren Bursin dijo que avanza por el camino en el que cree y que desea que sucedan cosas buenas. Keren Bursin dijo que avanza por el camino en el que cree y que desea que sucedan cosas buenas.